Amigos de 11 diario, les saluda Javier Alonso desde el estadio Alfonso Lastras, casa del Atlético de San Luis, en donde los dorados de Diego Armando Maladona buscarán ganar el día de hoy para conseguir el título de la Liga de Ascenso en este torneo de apertura 2018 y dar un primer paso al máximo circuito. Diego Armando Maladona atendió a los medios de comunicación el día de ayer y señaló que esta final es igual de importante que es la que disputó en el Estadio Azteca en el Mundial de México 1986. Diego Armando Maladona no ha tenido mucha suerte como entrenador y buscará esta noche su primer título como estratega, lo hará como visitante después de haber sacado provecho en el partido de ida celebrado allá en Culiacán, Sinaloa. Así que los dorados ya están aquí en San Luis en busca del primer título del Diego como técnico en su carrera.